La gente está que se retira para cubrirse de la lluvia. Hola muchachos, hoy hemos llegado a la ciudad más antigua de Rusia. Ahorita estamos tratando de llegar a la muralla, ¿cómo se llama la muralla? Nerikala. Y está muy arriba. Obviamente tiene que ser una muralla así. Creo que también se podría subir en bus, pero hemos decidido caminar. Obviamente, como nos gusta sufrir, estamos haciéndolo justo ahora. Ya estamos más o menos creo que a la mitad, podríamos decir, del camino. Incluso un poco menos, ya nos falta menos para llegar allá. Ya estamos casi creo que a la cima. La ciudad en sí creo que es mayormente plana y solamente sería esta que sería ya el lado de arriba. Como si fuera un balcón y que puedes ver a todos tus vecinos de abajo. Creo que toda la fortaleza venía desde allá y llegaba hasta el mar. De un momento ha comenzado a llover y la gente está que se retira para cubrirse de la lluvia. Yo creo que este lugar habrá sido ya el pueblo en sí de... No sé cómo decirlo, si sería el pueblo del imperio o pueblo del reino, porque no estoy seguro que habrá sido en ese tiempo. Pero creo que esto ya es una reconstrucción, no será el original. Pero creo que la esencia de este lugar todavía permanece aquí. Estamos caminando por una calle y hemos encontrado esto de aquí. Creo que es la continuación del mismo fuerte. Como digo, ya el fuerte se ha ido destruyendo poco a poco y solamente hay unas partes que sí se mantienen de pie. Y esta creo que sería otra, pero que apuntaría hacia otro lado de la ciudad. Desde aquí hacia el otro lado, que iba hacia el mar, también como que encerraría todo este reino, digámosle así. Vamos a continuar por este camino. Polina ha encontrado un árbol de granada. La rebelde quiere agarrar una granada. ¿Está bien? ¿No? Todo por unas pepitas de granada. No. 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 Chant al alcance. Pero no. 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 Y. No. 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 además del lugar donde estuvimos ya hace un rato esta parte parece bastante bohemia aunque bares no hay hemos visto solamente que hay unos cuantos y eso que no tienen el título de bar como tal sino como chicha un lugar donde puedes ir a fumar chicha y café bar pero bar así como tal no hemos encontrado casi ninguno hemos llegado al restaurante parecía como si todo estuviera clausurado pero no y me parece que lo que vamos a pedir es jincal me suena como si fuera jincali pero no es jincali es esto que ven acá en la foto y tienen de varios que sabores de varias formas de varios tamaños esto suena extraño por eso me ha elegido este a mí para que el riesgo lo asuma yo y el de polina va a ser el y y bueno, ya nos vemos en otro video hablamos, hablamos chao cacao hablamos, chao